Hola gente de YouTube, tienes un teléfono Motorola al momento de prenderlo, se escuchan sonidos, notificaciones, pitidos y la verdad es muy latoso inclusive de repente estás aquí y pita y pita y te llega un mensaje y te avisa quien sea cuanto, la verdad son sonidos a veces no muy esenciales en este video tutorial te voy a decir como desactivar los sonidos o notificaciones en teléfonos Motorola, te va a servir en cualquier modelo yo lo voy a hacer en el teléfono Moto G60, para desactivar esos sonidos latosos vas a presionar botón de bajar volumen y enseguida tocas los tres puntitos o tres rayitas, ahí donde te apareció, ahí va de vuelta, presionas botón de bajar volumen presionas aquí en la parte de abajo para que desglose, aquí gente te vas a ver más y aquí estos son los, es el volumen de multimedia volumen de llamada, eso así déjalo, porque de esta forma pues te das cuenta, hasta el volumen de la alarma, eso es normal esto, pero vamos a desplazar un poquito para abajo y aquí es donde está el problema, mira cuando presionas cuando presionas aquí, por ejemplo, alguna tecla del teclado una letra tono de teclado apaga eso, es decir, cuando tú estás escribiendo está piti, 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 letra por letra eso, la verdad a mí no me cuadra, pero cada quien sabrá, ¿verdad? vibración de llamada realizada al igual eso, pues ahí lo puedes dejar vibración sonido de bloqueo de pantalla, por ejemplo, cuando lo bloqueas empieza a pitar y hacer ruidos sonidos muy feos, escandalosos, eso lo puedes apagar vibración y sonidos de carga al igual, apágalo, porque lo pones ahí a cargar y está piti, pite sonidos táctiles, por ejemplo, cuando tocas una parte se escucha un pequeño tono lo puedes apagar o lo puedes dejar de eso como quiera vibración táctil es decir, vibra cuando tocas ciertos elementos de la pantalla eso a mí tampoco no me gusta, porque te consume más energía sonidos de encendido cuando prendes tu teléfono y te dice Motorola y que Lenovo y que hasta pita parece un ferrocarril esto es sale, apaga eso entonces eso es lo principal de este teléfono para silenciar para que no esté dando tanta lata a cada que haga cierto proceso bueno gente si te fue de utilidad este video tutorial no olvides suscribirte al canal saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!